Equipo Diocesano de Animación Pastoral, EDAP Diócesis de Santa Rosa de Osos, en proceso de renovación pastoral El Equipo Diocesano de Animación Pastoral, EDAP, es una estructura de participación que se deriva de las estructuras organizativas del plan de pastoral Es en el EDAP en quien reposa la gravísima responsabilidad de dinamizar la vivencia del plan de pastoral en toda la diócesis Es el EDAP quien desde hace 15 años viene asimilando claramente la línea operativa de nuestro plan de pastoral El EDAP viene planeando, ejecutando y evaluando la marcha del Plan Diocesano de Renovación y Evangelización, PDRE, en todo el territorio diocesano La conformación misma del EDAP demarca en un primer instante La pluridimensionalidad de la acción pastoral, pues se abarcan los diversos sectores humanos y las distintas pastorales A continuación, hacemos una somera presentación de los diferentes integrantes de la EDAP Presbítero Gabriel Ángel Villabaos, Vicario de Pastoral Presbítero Alberto Elías Palacio Palacio, Delegado de Liturgia Presbítero Carlos Ignacio Cárdenas Montoya, Asesor del Plan Presbítero Jaime Andrés Rivera, Delegado de Formación Sacerdotal Presbítero Jairo Tamayo Zuluaga, Delegado de Familia Presbítero Luis Alfonso Urrego, Delegado para Vida Consagrada Presbítero Edwin Alberto Salazar, Delegado de Pastoral Vocacional Presbítero Germán Marín Rivera, Delegado de Educación y Secretario de la EDAP Presbítero Juan Guillermo Gil Lopera, Delegado de Pastoral Juvenil Diácono Jorge Ernesto Gaviria Puerta, Delegado de Comunicaciones y Coordinador Pastoral Social Diácono José Joaquín Trujillo, Coordinador de Misiones Diácono Héctor Andrés Maso Martínez, Coordinador para la Formación Ministerial Diácono Julián David Sepúlveda, Coordinador Pastoral de Multitudes Hermana Neidi Aziza Durán, Delegada de Catequesis Señorita Cristina Arbeláez Vera, Delegada de Pastoral Infantil Método Prospectivo Para asimilar de manera clara nuestro plan de pastoral, es preciso detenernos brevemente sobre el método que éste adopta y la correspondiente aplicabilidad a la realidad diosesana El método prospectivo, que es el método de nuestro plan, se basa principalmente en la concepción del tiempo como algo abierto a la libertad humana y en la concepción de la persona como vocación portadora de gérmenes de futuro a los que libremente da forma en ideales deseados y queridos Este método tiene como eje principal el futuro que se quiere alcanzar, querido y posible y desde donde se ve y se analiza la realidad y se traza el camino Desde este ideal se hace un análisis de la realidad y se establece el modelo operativo Por consiguiente, es necesario tener un claro concepto de los elementos del método prospectivo Modelo ideal Modelo situacional Modelo de diagnóstico Modelo operativo Modelo ideal En este modelo ideal, a su vez, como horizonte de futuro deseado y querido permite interpretar la realidad de la situación, de los diversos componentes de la misma y de los múltiples factores que la condicionan tanto en el presente como en el pasado y permite entrever los dinamismos de futuro Modelo de situación La interpretación de la situación presente a la luz del ideal da como resultado la visión de la realidad desde dos ópticas como situación obstáculo y como situación potencialidad para alcanzar el ideal deseado y querido Es el diagnóstico o visión del presente como dinamismo de salvación y de muerte de gracia y de pecado de signo de la presencia operante de Dios y de la presencia del maligno Es la visión cristológica de la historia Modelo operativo Además, precisamente porque es deseado y querido ese modelo ideal atrae la voluntad y la mueve a crear los caminos y los medios para valorizar las potencialidades superar los obstáculos y alcanzar lo que se propone Es la atracción del ideal y no el simple cálculo de las posibilidades lo que determina y crea los medios y los procesos de acción que permiten el logro del ideal Además, se debe dar una relación dialéctica entre el ideal y el diagnóstico para determinar y definir los objetivos que se quieren lograr Las etapas, que hay que recorrer las metas sucesivas que se proponen alcanzar Los medios que es preciso utilizar los procesos de acción que se han de seguir los programas e instrumentos que hay que usar y entre otros El modelo operativo es la planificación y la programación prospectiva que, en nuestro caso determina el camino que se ha de seguir de acuerdo con las etapas del camino catecumenal Primer momento Modelo de situación Modelo de situación El modelo de situación El modelo de situación es el punto de partida de la planificación prospectiva y consiste en una primera identificación del problema fundamental Es poner en evidencia las insatisfacciones de la situación presente para formular una primera hipótesis sobre el mal que hay que curar El planteo del problema nos permite encuadrar la situación desde una determinada perspectiva su situación insatisfactoria Para iniciar a descubrir la aplicabilidad de los elementos del plan a nuestra historia concreta tomamos como punto de partida el análisis de la realidad teniendo en cuenta otros elementos el análisis del entorno hacia adentro lo eclesial, lo sacramental y lo pastoral y del contorno hacia afuera aspectos geográficos demográficos políticos y económicos Quisiéramos resaltar someramente algunos datos del análisis del entorno y el contorno que nos aproximan al conocimiento de la realidad En cuanto al contorno apuntamos lo siguiente Siendo sucesor en la cátedra de Pedro el Papa Benedicto XV se crea la diócesis de Santa Rosa de Osos mediante la Bula Podcatolice del 5 de febrero de 1917 desmembrada de la diócesis de Antioquia La diócesis de Santa Rosa de Osos tiene una extensión de 22.670 kilómetros cuadrados y cuenta con una población aproximada de 600.000 habitantes distribuidos en las 76 parroquias y 6 centros de animación pastoral situados en 29 municipios de Antioquia en 3 diferentes regiones Nordeste Norte y Bajo Cauca La capital de la diócesis está ubicada en la ciudad de Santa Rosa de Osos cuya altiplanicie es una meseta irregular ubicada en uno de los ramales de la cordillera central al norte del departamento de Antioquia ubicada a una altura de 2.581 metros sobre el nivel del mar y localizada a 71.5 kilómetros de la ciudad capital Medellín Para hacer una alusión a lo más relevante del entorno apuntamos lo siguiente Desde su creación hasta la fecha la diócesis de Santa Rosa de Osos ha estado bajo el cuidado de seis pastores y un administrador diosesano que desde sus particularidades han ido forjando poco a poco la impronta de Jesús en esta porción del pueblo de Dios Monseñor Maximiliano Crespo que desde su amor por esta tierra empezó a arar para que estas agrestes tierras fueran sembrada la semilla de la palabra Monseñor Miguel Ángel Builes desde su ardor misionero amplió la perspectiva visual y nos llevó a descubrir no en teoría sino desde la praxis la universalidad de la iglesia Monseñor Félix María Torres Parra crea varios equipos de sacerdotes para trabajar la pastoral juvenil Monseñor Joaquín García Ordóñez desde la cercanía a su clero y su preocupación por la pastoral pone a funcionar el Instituto Pastoral de Tenche Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve implementa el Plan Diosesano de Renovación y Evangelización PDRE como plan de acción pastoral para nuestra diócesis y desde su profunda sensibilidad por lo social crea la Católica del Norte Fundación Universitaria El Padre Gabriel Ángel Villabaos en el corto periodo como administrador diosesano continuó la línea dinamizadora del plan de pastoral En la actualidad nuestro terruño diosesano es pastorado por Monseñor Jorge Alberto Osa Soto Son 76 parroquias y 6 centros de animación pastoral los que comprenden nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos organizadas en 11 vicarías foráneas 9 territoriales y 2 personales Además hay 15 institutos religiosos femeninos y 3 masculinos además del seminario diosesano Santo Tomás de Aquín Es de resaltar los acontecimientos pastorales precedentes y que poco a poco fueron allanando el camino para que se implementara el plan de pastoral algunos de ellos de mucha relevancia en la vida diosesana No podemos dejar de recordar los aportes inmensos de las experiencias formativas en Tenche la realización de los congresos diosesanos y la iniciativa de algunas parroquias al implementar el NIP Nueva Imagen de Parroquia Etapa Previa El diseño operativo de nuestro plan de pastoral corresponde a la estructuración en tres etapas Además es de vital importancia para la comprensión del plan de pastoral tener en cuenta la etapa previa un espacio de preparación de los agentes de pastoral y acercamiento a la realidad Esta etapa en nuestra diócesis se vivió desde el año 1996 hasta el año 2000 Después de una concienzuda reflexión se formula el problema fundamental quedando expresado de la siguiente manera El pueblo que peregrina en la diócesis de Santa Rosa de Osos es un pueblo disperso entre varias propuestas incoherente en su vida y en su fe está marcado por una mentalidad clerical y ha ido involucrando la violencia en su cultura Primera etapa Posterior a este acercamiento a la realidad se empieza a caminar atraídos por el ideal El primer paso de este proceso de renovación y evangelización lo vivimos en la primera etapa querigmática Desde donde se pretende la sensibilización desde el encuentro con el otro Además se inicia la experiencia de descentralizar la parroquia con la organización de esta en diferentes sectores La primera etapa se vivió en tres fases cada fase a su vez tuvo un periodo de tres años a excepción a excepción de la tercera fase donde se vio la necesidad de hacer una conversión al plan y por tanto incrementar un año más Los valores que allí se vivieron fueron los siguientes En la primera fase se vivió el acercamiento desde el conocimiento la tolerancia y el diálogo fase que se desarrolló desde el año 2001 al 2003 En el año 2004 se inicia el segundo trienio donde se vive en particularmente el valor de la solidaridad desde la apertura el respeto y el compartir Ya para el año del 2007 momento de iniciar la tercera fase de la primera etapa después de un discernimiento comunitario se vio la necesidad de nivelar la marcha del plan de pastoral en todo el territorio diosesano incrementando un año que denominamos de conversión al plan Con el objeto de que quienes iban avanzados en el proceso fortalecieran sus estructuras y quienes venían rezagados se pusieran al día En esta fase se vivieron valores como el servicio la unidad y la fraternidad De igual forma se relaboró el problema fundamental de acuerdo al nuevo diagnóstico que se realizó quedando redactado de la siguiente forma El pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Santa Rosa de Osos ha crecido en la vivencia de la comunión y la participación manifestada en un mayor compromiso eclesial en el gusto por los encuentros y en el espíritu que se vive a nivel comunitario sin embargo constata que tiene poca formación débil identidad humana cristiana y escasa proyección de sacerdotes y laicos Finaliza esta fase y la primera etapa en el 2010 celebrando a nivel parroquial el acontecimiento redentor de la semana de la fraternidad y a nivel diosesano la cuarta asamblea diosesana Semana de la fraternidad Como acontecimiento conclusivo de la primera etapa y que nos empezaba a preparar para la segunda se vivió en las parroquias la semana de la fraternidad espacio desde donde empezaron a nacer los pequeños grupos de familias estructura de vital importancia para la auténtica vivencia de la segunda etapa como base preparatoria de las comunidades eclesiales de base que se potenciarán en la tercera etapa Cuarta Asamblea Diosesana de Pastoral Si a nivel parroquial vivimos la semana de la fraternidad a nivel diosesano como acto conclusivo de la primera etapa de nuestro plan de pastoral se realizó la Cuarta Asamblea Diosesana En clima de oración hice una retrospección de lo vivido en este primer momento en relación con la prospectiva que nos anima a caminar y desde esta relación dialéctica pudimos descubrir con alegría las luces o aciertos y con actitud de fe las sombras y desaciertos Tal fue el discernimiento que entre los participantes se realizó que nos lanzamos a seguir la marcha motivados por los avances en la primera etapa y de esta manera iniciamos la segunda etapa que ahora vivimos Es preciso puntualizar que la acción pastoral proyectada en la primera etapa es una acción pluridimensional cifrada en los diferentes niveles de acción pastoral Nivel comunitario Pastoral familiar Pastoral de multitudes Pastoral de los pequeños grupos Nivel sectorial Pastoral infantil Pastoral juvenil Pastoral con maestros Servicios pastorales Pastoral social Pastoral litúrgica Pastoral educativa Pastoral catequética Pastoral de las comunicaciones Pastoral misionera Pastoral bíblica Expresiones de espiritualidad Formación ministerial Formación permanente de los sacerdotes Formación sacerdotal Seminario menor ambiental y Centro vocacional femenino Vida consagrada Ministerios laicales Formación de laicos Y finalmente Estructuras Equipo parroquial de animación pastoral EPAP Consejo parroquial de pastoral CPP Equipo de coordinación sectorial ESS Red de mensajeros Carta a los cristianos Consejo de asuntos económicos Música endpoint Música 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 La tierra que no tiene concederás, si los malos se juntas por maravillas, una cadena más fuerte que el norte de la muerte, no sabemos que el camino es el amor. La tierra que no tiene concederás, si los malos se juntas por maravillas, un gran árbol en el pasado, porque todos son llamados, no sabemos que el camino es el amor, un nuevo sol se levanta, sobre la reutilización que hace hoy, de una cadena más fuerte que el norte de la muerte, no sabemos que el camino es el amor. La justicia y la fuerza de la paz, el amor al que las me perdonarán. Segundo momento, modelo operativo. Segunda etapa y sus fases. Si la primera etapa se vivió desde el encuentro con el otro, en esta segunda viviremos particularmente el encuentro con Jesús. Pasamos de la etapa querigmática a la etapa precatecumenal. En este segundo momento, es de capital importancia los pequeños grupos de familias, desde donde se empieza a vivir de una manera especial la comunión y la participación, y se constituye en lugar privilegiado de encuentro con Jesús. En esta etapa, se vivirá de manera especial la experiencia de grupo. Esta etapa, la precatecumenal, se proyecta vivir en tres fases, cada una de tres años respectivamente. En la primera fase, que va desde el año en curso hasta el 2013, todos sus esfuerzos se centrarán en la Biblia, como palabra de Dios. Por tal motivo, en el primer año descubriremos la Biblia como don de Dios a todo hombre y mujer. Para el segundo año, descubrimos la Biblia como don de Dios para la vida cotidiana, y para el tercer año, oraremos con la palabra de Dios. En la segunda fase, que comprende los años 2014-2016, redescubriremos la fe y sus exigencias como hechos de vida, y finalmente, la tercera fase de esta etapa, que va desde los años 2017-2020, nos centraremos en la persona de Cristo y su ministerio. Si, para la primera etapa, el acontecimiento conclusivo fue la Asamblea Diosesana, para esta segunda etapa, el acontecimiento conclusivo es el Sínodo Diosesano. Además, es de resaltar la importancia que durante esta etapa, se le viene dando la formación de los animadores de pastoral, desde los encuentros vicariales de formación. Que, presididos por el Obispo Diosesano, convocan a centenares de animadores, entre laicos y presbíteros, a prepararse debidamente para afrontar los retos que plantea el mundo moderno desde la herramienta metodológica del plan de pastoral. De manera particular, la diócesis de Santa Rosa de Osos ha asumido el llamado de la misión continental, proyectando la vivencia en un novenario de años, desde donde se evangelizan algunos sectores humanos. Para el año en curso, corresponde a los jóvenes. Este novenario, además, es un tiempo de preparación para la celebración del centenario de nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos. Tercera etapa La tercera etapa será el espacio de la madurez, desde donde se tendrá una experiencia particular de comunidad. Será el encuentro con la iglesia y los sacramentos. Será la etapa de la ministerialidad. Tendremos en comunión las diferentes comunidades, familia, pequeños grupos, comunidades eclesiales de base, parroquia y diócesis. Tercer momento, modelo ideal. Nuestra diócesis camina, prioriza acciones y se orienta hacia la consecución de su ideal, que está formulado de la siguiente manera. El pueblo de Dios, obispo, premíteros, consagrados, consagradas y laicos, que peregrina en Santa Rosa de Osos, está articulado orgánica y dinámicamente en comunión de comunidades, familias, comunidades eclesiales de base, parroquia, diócesis, como iglesia local, toda ministerial y llamada a la santidad, en la vivencia de dones y carismas, a través de un proceso global y permanente de evangelización y misión, para la extensión del reino de Dios, en justicia, paz y amor. En último término, los esfuerzos pastorales, cifrados en nuestro plan de pastoral, que no es un fin, sino una metodología, están encaminados a la construcción de una iglesia en comunión y participación. Equipo Diocesano de Animación Pastoral EDAP, diócesis de Santa Rosa de Osos, en proceso de renovación pastoral.